Los legisladores de la Comisión Especial sobre Desarrollo Regional de Costa Rica recibieron a Astrid Fischel, presidenta de la Fundación Ciudadanía Activa. Fischel afirmó respaldar el propósito del expediente 19.959, sin embargo, puntualizó en aspectos que considera deben pulirse. Afirmó que existe el recargo de responsabilidades en el Mideplan. Esto nos lleva a la preocupación por un endamiaje institucional que si no está claramente articulado entre sí, nos va a hacer más difícil los procesos de toma de decisión. ¿Por qué? Porque estos niveles de intermediación de políticas, programas, proyectos y acciones de reciente creación, se encuentran todavía muchos de ellos en proceso de fortalecimiento. Los consejos cantonales de coordinación están en proceso de fortalecimiento, como también los consejos territoriales de desarrollo rural. Algunos de ellos son de muy reciente creación. Dicha ley pretende impulsar el desarrollo regional para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales de cada región. Creemos que viene a aportar de manera positiva al proyecto. Nosotros lo que queremos es realmente que sea un proyecto que funcione y un proyecto que venga a coordinar diferentes instituciones en las regiones, en los territorios, lograr fondos concursables que para nosotros es fundamental y que se puedan desarrollar proyectos de una manera expedita en diferentes regiones del país. Estamos hablando de proyectos de diferente índole, estamos hablando de infraestructura, educativos, deportes, salud, etcétera, etcétera, según sean las necesidades que existen en el territorio. El análisis de la propuesta se lleva a cabo en una comisión mixta, con la participación de diputados y representantes de instituciones del Poder Ejecutivo.